En esta línea, sobre el tema derechos humanos, sobre el tema del Banco Nacional de Datos, sobre el tema de la disputa, nos están pegando por ese lado una truchada, una guachada, un hijoputez lo que han dicho sobre el Banco Nacional de Datos. Es un ejemplo, no solo es un ejemplo en Argentina, por supuesto, en Latinoamérica, es un ejemplo en el mundo. Ese traslado, lo que en realidad implica es darle un poder a un ministerio de ciencias. Este país tiene un ministerio de ciencias. Hace miserables 8, 10, 2, 15 años había un hijo de puta que nos mandaba a lavar los platos. Ahora tenemos un ministerio de ciencias. Hemos repatriado mil científicos. Estamos mandando satélites. Esos satélites no es que sirven solamente que te dan, digamos, sirven para las cuestiones meteorológicas, no solamente para las pelotudes de qué ropa te vas a poner a la mañana, sino que sirven centralmente para saber realmente qué va a pasar con nuestro sistema alimentario. El campo, qué va a pasar con la ganadería, qué va a pasar con todo ese sistema alimentario, si va a haber sequía, si va a haber subida, bla, 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 bla. Todo lo que implica y lo que impacta en el sistema alimentario. Entonces, esos satélites tienen esa importancia, que están y que son gracias a nuestros científicos que se educaron acá gratuitamente. Todos los que viajamos sabemos que en Estados Unidos es una puta carrera. Sale más de 200 mil dólares. Y lo sabemos todos. Es carísimo estudiar afuera. Te expulsan de todos lados. Acá podemos estudiar gratis. Y esos científicos son los científicos que se están desarrollando. Un ejemplo es ese banco de datos que ahora, que ahora, una de las posibilidades va a ser cruzar los datos de ese banco con los del equipo argentino de antropología forense. Entonces, capaz que podemos ubicar a las familias de los cuales esos dos niños, jóvenes hoy, adultos hoy, los que se afanó la Ernestina de Noble porque se los afanó, porque lo sabe, porque tiene un grupo de gente cómplice, como ese juez Cavallo, que es un cómplice que se vendió por plata, como toda esa gente miserable, como el gordo de la rata, que es una basura, que recibe plata y es capaz de humillar a todo un conjunto de gente que honestamente hemos trabajado durante años porque conseguir esas muestras de sangre no es solo ir y das una gotita. Ha sido un trabajo de años de empezar a pensar en cómo podía una abuela, habiendo una generación desaparecido, poder ubicar fehacientemente a esos nietos para que no hubiera un error. Y eso es importantísimo. Y todo eso se desarrolló en base a simplemente pensar, en base a simplemente ponerle corazón a la cosa y ponerle militancia. Y eso es una disputa, y eso fue una gran disputa, y lo sigue siendo y lo seguimos teniendo día a día en cada hecho que hacemos. Entonces, poder ubicar esos niños, poder darles una identidad, no es solo realmente reincorporarlos a algo que es fundamental, saber tu origen, sino que es desenmascarar una hija de puta que es una chorra, una chorra de personas, porque se afanan las cosas, no las personas, ¿viste? Porque hasta los chocos tienen límite. Y es verdad. Entonces, esa cosa inmoral, esa cosa que ya no tiene ni nombre, porque robar se roban las cosas, no las personas, es grave. Es desenmascarar todo un corpus de una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de hacer política y una forma de comunicar. Eso es. Y eso es una disputa. Y eso es una gran disputa. Y nosotros estamos apoyando esa disputa. Y tenemos una posición. Y la bancamos. Y bancarla no es solamente pensarla, es pensarla, es hacerla, es militarla. Eso, compañeros. En cuanto a la carta, el aborto, está bien. En cuanto a la carta, yo voy a decirlo simple y sencillo. Entonces, todos somos críticos, bla, bla, bla. Ahora, no seamos harán, compañeros. ¿Entendés? Digamos. Tengamos nuestras críticas, etcétera, etcétera, por supuesto. Ahora, si vamos a hacer una carta para despellejarnos entre nosotros, la verdad, ¿te digo? No, o sea, digo, profundicemos, como dice el maestro Jim, digamos, profundicemos lógicamente todo, digamos, todo lo que hemos hecho. Pongamos el acento en todo lo que hemos hecho. O no hicimos un montón de cosas. Vamos a volver al tema de las infinidades. Hablamos de la ciencia, los avances que hemos tenido, el orden de trabajo, la inclusión, etcétera, etcétera. Lo sabemos todos. No, yo desde mi colectivo, los, no, los LTGBQ, o sea, la leviana, o digamos, los de todas las eternas, los putas, las tortas, etcétera, todos los avances que hemos tenido en tantos espacios. Entonces, no sé, me parece que es hablar y poner el acento en todo lo que hemos hecho y por poner profundizado. Finalmente, que me hace acordar lo del aborto, bueno, claro, el Día Internacional, donde, bueno, donde pensamos que el aborto, por supuesto, no es una cosa que todo el mundo dice ¡Ay, qué bueno que está! Vamos a hacernos un aborto. Obviamente, es una tragedia. Yo me hice un aborto y yo me traje. Son de esas cosas que son trágicas. Atravesar. Ahora, lo que decimos siempre, educación para decidir. Anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¡Bravo!